en la puerta de los hospitales, en donde estamos viendo la real situación de cómo va el COVID-19 en nuestro país. No hay camas UCI, los familiares de los pacientes están a la expectativa de conocer qué información van a recibir sobre sus pacientes. Por favor, Yurisa, tú te encuentras en el lugar. Cuéntanos, las personas que están afuera, qué están esperando, cómo se sienten ellos también ante el anuncio del presidente Zagasti. Paco Pamela, así es. Bueno, para empezar a esta hora de la mañana nos encontramos en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y aquí hay un ambiente de incertidumbre ya que hay cambio de turno y los familiares de los pacientes contagiados por el COVID-19 no tienen información exacta de sus pacientes. Por ejemplo, aquí la señora nos contaba que su paciente ingresó ayer en la noche al área de COVID. Vamos a preguntarle, señora, ¿qué tal? Buenos días. Está conversando por teléfono, ahora vamos a esperar que termine. la llamada porque precisamente ella estaba intentando contactarse con algunos médicos para que le informen cuál es el estado de su paciente. Estaba muy preocupada y como ustedes observan aquí en la puerta, en el área de emergencias, hay algunas personas preocupadas por esta situación. Vamos a conversar mientras tanto con otra persona. ¿Qué tal? Buenos días. Una consulta. ¿Usted tiene un paciente COVID aquí en el hospital? No, tengo a mi abuelito por otro motivo, pero le han sacado la prueba de COVID y gracias a Dios se salió un negativo, ¿no? Bueno. Aprovechando, ahora que usted está aquí, quiero preguntarle, ¿qué opina sobre el nuevo confinamiento? Bueno, que la verdad está bien porque aquí en el hospital vemos que ayer yo llegué con mi abuelito y había personas fallecidas adentro en tópicos de emergencia, que salen en bolsas, ¿no? Entonces, está bien, tenemos que cuidarnos, ¿no? ¿Ha ingresado al hospital y ha visto la realidad por la que estamos pasando en estos momentos? Yo era ajena, ¿no? Igual que mi abuelito. No sabíamos, por eso le digo que se tiene que cuidar porque la realidad es esta, que la gente se está muriendo por falta de oxígeno porque llegan muy ya mal en estado crítico, ¿no? Entonces, hay que cuidar. Le quería preguntar también a usted, ¿a qué se dedica? ¿De repente este nuevo confinamiento le va a afectar económicamente? Yo tengo un puesto, vendo alimentos de primera necesidad, ¿no? Entonces, también me veo afectada porque cómo me voy a movilizar y todo eso, ¿no? ¿Se va a reducir el aforo en los mercados en un 40% y, como usted dice, movilizar la mercadería? Sí, ¿cómo? La mercadería está un poco escasa, ¿no? No llega ha sido más, ¿no? Si antes del confinamiento ha sido más, este, estaba todo caro, no ingresaba mucho a mercadería, ahora me imagino que estará peor, ¿no? Se pondrá peor. Muchas gracias por su opinión y esperemos que su abuelito se recupere muy pronto. Sí, vamos a tratar de conversar, compañeros, con otras personas que se encuentran aquí en el hospital, en los exteriores. En realidad, caballero, buenos días. Una consulta. ¿Usted tiene algún familiar aquí internado por COVID? No, no, por COVID. Por otra enfermedad. Por COVID, no. Aprovechando también que ahora converso con usted, quería preguntarle sobre el nuevo confinamiento. ¿Está de acuerdo o no? ¿Qué opinión usted tiene? ¿Sobre qué dijo? Perdón, disculpe. El nuevo confinamiento. Bueno, este, el gobierno que da, bueno... ¿Las nuevas medidas? Las nuevas medidas, bueno. Bueno, yo estoy de acuerdo porque a veces uno mismo tiene la curva porque la persona mucho se... hace mucho desorden. Y por parte de eso, este... es bueno porque así ya no hay muchos enfermos porque este hospital ya está saturado. Por ejemplo, usted, ¿a qué se dedica? Bueno, yo me dedico, este, a mi trabajo. Este, yo vengo de provincia, no soy de acá, sino que estoy de vacaciones. Y hay... por lo tanto, este, tengo un paciente que ha estado delicado, le ha llevado a este hospital, hacerle todo su tratamiento y... y por el momento, este... va caminando, no, por el momento. Pero yo veo que adentro la... es un poco pésima la atención. Veo que los pacientes están en los pasadizos, están con silla de ruedas. Usted también ha logrado ingresar al hospital. Por favor, cuéntanos un poco más qué es lo que usted ha visto. He ingresado en varias oportunidades porque hay que esperar que el vigilancia llame. Y a veces adentro los técnicos enfermeros son... hay personas buenas como malas, son un poquito medio despotas. Le da también a estos no. A veces uno no ve la realidad, no, las personas que están adentro, pero... En varias policías que yo he entrado, he tenido un poquito de... de problema con la vigilancia de la puerta también. Claro, entonces la situación aquí dentro del hospital es bastante crítica, ¿no? Usted ya ha visto ya pacientes de los pasadizos que no logran ser atendidos. Bueno, caballero, muchas gracias y esperemos que su familiar también se recupere pronto. Sí, dígame. Y a veces, en varias oportunidades también, a veces ni silla de ruedas los facilitan. No, se han caído varias personas y al ver que la prensa está viniendo a continuo, al menos le están atendiendo porque para ellas es mala imagen para este hospital las críticas. Y eso no debe ser así. Este hospital es para prestar apoyo, para auxiliar a las personas, ¿no? Para, como dice el padre, por uno paga su dinero y ellos deben servirnos, darles una buena atención. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, compañeros, vamos a conversar con la señora que estaba conversando hace un momento por teléfono y nos podía atender. Señora, buenos días. Usted nos contaba que el día de ayer entró un paciente, su familiar, contagiado por el COVID-19. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación actual? Ahorita la doctora me llama y me pregunta solo los datos y no me dice su situación actual, cómo está. Yo quiero saber cómo está mi hermano. Y me ha pedido sus datos de sus hijas, de su señora y le he dado todos sus datos. ¿La persona que ha ingresado? ¿Su mamá, su esposo, su hijo? Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano ha ingresado a las 11 de la noche. ¿Cómo se habría contagiado su hermano? Realmente no lo sé porque él entró a una clínica en la operación de próstata y ahí lo descubrieron cuando bajó la saturación. Y me lo he trasladado acá porque no tengo plata, doctora. Bastante difícil la situación por la que usted está pasando. Y quiero preguntarle, señora, permíteme, por favor, si alguien también de la familia de su hermano se ha contagiado. No lo sé, doctora. Su señora, de repente hemos amanecido acá, ya ha regresado a la casa, pero todavía no llega ella. De repente están los niños también. No sabemos, doctora, por qué. Él vive aparte, ¿no? Cuéntenos, por favor, ahora sí, del oxígeno. Ahora, el oxígeno es difícil de conseguir y está muy caro. No tenemos recursos. No tengo plata para poder ayudar a mi hermano. Y no hay dónde poder conseguir. El balón cuesta dos mil, tres mil. No puedo, no puedo, no tengo económicamente. ¿Tu hermano necesita ingresar a UCI? No, me ha dicho que necesita, pero está acá en área COVID. Está con oxígeno. ¿Está en una habitación o está en la calle? Está en una carpa. ¿Está en el patio? Sí, afuera en el patio. Yulisa. Bueno, Yulisa, la situación es verdaderamente... Nos comentaba, compañeros, que la señora necesita oxígeno. No encuentra en ningún lado. Sí, Yulisa, la situación es dramática. La verdad es que los hospitales están prácticamente colapsados. El personal médico está haciendo todo lo que puede. Hay hospitales como el Carrión, por ejemplo, donde vamos a estar más adelante, que ya los médicos han decidido simplemente no admitir más pacientes porque no se dan abasto y no pueden más. Más adelante vamos a estar... De... De...